...americano, y a mí me impresiona la constancia y el detalle por parte del dueño hacia el equipo, semanalmente. Lo veo con muchas ganas. Yo creo que también parte de lo que estamos buscando es que estos noros fríos nos lleven a pensar en proyectos de infraestructura, que es una de las, digamos, de las grandes fallas que tuvo mi gestión, no lograr hacerlo, y siento que para allá va a ir la institución. No hay ninguna información que yo tenga que me haga pensar que el equipo puede estar en mente, está totalmente descartado. Voy a regresar antes. A la próxima final voy a venir, voy a comprar mi ticket, y allí estaré apoyando. A mí me gustaría encontrarme un equipo... Los títulos son muy importantes, pero no es todo. Que haya tenido cierta constancia en cuanto a la consecución de títulos, me gustaría encontrarme un equipo conformado mayoritariamente por jugadores formados en la casa. Me gustaría encontrarme instalaciones de entrenamiento, acordes a lo que vale esta institución. Gracias. Gracias.